hola clip es hoy tengo en mi caja de unboxing es los huawei freebats pro 3 los nuevos auriculares de huawei que tienen de todo de todo cancelación de ruido sonido de altísima calidad un diseño muy chulo venga vamos a verlos y es que estos auriculares de huawei son ahora mismo los más altos de gama los más potentes que tiene huawei en su porfolio el caso es que tenemos aquí estos freebats pro 3 aquí tenemos el logotipo de huawei y aquí abajo tienen el doble certificado con el que cuentan estos auriculares de sonido hd es decir de alta resolución y esto esperaos que os va a dar un poquito de risa porque claro uno de ellos es uno pues que ya conocemos de siempre que es el hi-res audio wireless y el otro es el hi-res wireless audio es un poquito como de pero grullo pero realmente son dos certificados diferentes aunque aquí de verdad lo que importa es que permiten una transmisión de audio de hasta 990 kilobits por segundo es decir que nos van a ofrecer muchísimo detalle acústico en la parte de atrás nos encontramos con otras de las especificaciones que os iré detallando ahora en cuanto los saque de la caja bueno los voy a meter el papelito directamente para sacarlos esta es la parte de atrás de la carcasa y esta es la parte de delante ahí estarían los auriculares y por cierto que en este estuche de carga nos encontramos con este botoncito que nos va a servir para la sincronización bluetooth en aquellos dispositivos que lo necesiten porque por ejemplo si utilizamos smartphones de huawei la sincronización es automática y voy a sacar uno de ellos por ejemplo este que sería el derecho para que lo podáis ver en esta parte de aquí de la barra justo veis que está la zona táctil permite tanto toques como deslizamientos y aquí tenemos el adaptador de silicona y luego lo que también podemos ver son diferentes micrófonos tiene hasta cuatro micrófonos además cuenta con un sensor vpu que es voice pickup esto qué significa bueno pues esto es un sensor que lo que hace es reconocer la voz a través de transducción ósea para que en el caso en el que haya ruido por ejemplo por el viento u otro tipo de ruidos que podamos encontrarnos en la calle las conversaciones sean más claras tanto si estamos haciendo una videoconferencia como si estamos haciendo una llamada y toda esta tecnología de reconocimiento de voz de ruido etcétera con los micrófonos y demás al final se acaba uniendo en una tecnología que se llama pure voice 2.0 así no sólo vamos a poder tener una calidad acústica cuando estamos escuchando la música muy buena sino que también conseguiremos que nuestras llamadas que se utilizan también mucho con auriculares tengan la mejor calidad posible y antes de pasar a enseñaros cómo es la aplicación y el tema de la cancelación de ruido que tiene cancelación de ruido 3.0 y estas cosas voy a enseñaros el resto de elementos que tenemos en la caja y tenemos un mini cable usb tipo a usb tipo c para poder cargar el estuche así lo colocaríamos y así poder darle ese extra de batería a nuestros auriculares tendríamos también la tarjeta de garantía en esto que es la guía de inicio rápido y tendríamos aquí diferentes adaptadores de silicona están los xs que no suelen ser para nada habituales en los auriculares tenemos aquí el tamaño s y el tamaño l el tamaño m que sería el que falta es el que está puesto en los auriculares cuando los compramos aunque podemos utilizar los auriculares así ya tal cual lo ideal es que nos descarguemos la aplicación hay live que es una aplicación que nos permite gestionar precisamente los auriculares y también el centro de conexión también el control de ruido y todo esto pues de una manera muy visual por ejemplo si pellizco y mantengo cambia el control de ruido ahora lo tendría desactivado si vuelvo a hacerlo me iría a la cancelación de ruido si vuelvo a pulsar iría al modo atención ya sabéis otros auriculares que el modo atención lo que hace es escuchar a través de los micrófonos el sonido externo para pasarlo directamente a nuestro altavoz de esta manera no perdemos nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor cosa que nos puede venir muy bien si estamos haciendo deportes de exterior y pasan coches cerca de nosotros los freebats pro 3 mejoran un 50 por ciento la cancelación de ruido con respecto a la generación anterior y tienen un sistema inteligente adaptativo que se denomina 3.0 esto hace que los tres micrófonos que se utilizan para la cancelación de ruido detecten de una manera más precisa qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que así se elimine ese ruido y que podamos escuchar nuestra música con una mayor calidad también tenemos esto que es el modo voz en el momento en el que nosotros estamos escuchando música y de repente hablamos mantenemos una conversación o nos hablan separan la música para que podamos prestar atención a la conversación así no tenemos que estar pausando nosotros de manera manual ni en el teléfono móvil ni quitándonos los auriculares que más cosas tenemos bueno pues tenemos diferentes efectos de sonido además todo como muy gráfico para que sepamos exactamente a qué se refiere por ejemplo pues si estamos escuchando podcast deberíamos dar una prioridad a voces si estamos escuchando quizás música clásica lo ideal sería sinfonía amplificar graves agudos pero también podemos hacer nuestro propio efecto de sonido personalizándolo a nuestro gusto como veis tengo dos smartphones conectados este huawei p60 pro que tengo por aquí pero también tengo el iphone 15 pro max diferentes sistemas operativos y de hecho pueden convivir con dos conexiones simultáneas tanto los de huawei como android como ios para que nos puede servir esto pues nos puede servir para poder conectarnos a nuestro smartwatch a nuestro tablet a nuestro teléfono móvil imaginaos que yo estoy escuchando mi musiquita en este huawei p60 pro veis que está escuchándose de modo karaoke y me llaman por teléfono al iphone yo ya estoy empezando a escuchar el sonido aquí tin 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 bueno pues voy a responder hola castro mil hola estoy aquí bueno no está escuchándome con el móvil pero lo que sí que podéis ver es que ha pausado la música en la aplicación también podemos visualizar la cantidad de batería que le quedan a nuestros auriculares como os he contado el centro de conexión control de ruido y en esta parte de aquí tenemos la calidad de sonido en este caso podemos priorizar la conexión o podemos priorizar la calidad dependiendo de la conexión y donde estemos y en esta zona de aquí ya tenemos otro tipo de ajustes como por ejemplo buscar los auriculares algo que suele ser muy útil y también tenemos la posibilidad de modificar el tema de los gestos aquí tenemos algunos gestos preconfigurados que serían los de pellizcar pellizcar y mantener y deslizar pero podemos personalizar todos ellos para que se ajuste a lo que nosotros queremos por ejemplo pues sí que tiene sentido que el deslizamiento tenga que ver con el ajuste del control de volumen pero a lo mejor el pellizco en vez de que sea cambiar la canción queremos simplemente pues que utilice el control de ruido los auriculares pesan cada uno aproximadamente unos 5,8 gramos esto significa que son un 5% menos pesados que la anterior generación la verdad es que es algo que no se aprecia especialmente porque es que no llega ni un gramo la diferencia vamos que es muy poquito pero bueno para que tengáis el dato el estuche de carga también es un poquito más pequeño creo que un 4,5 por ciento es lo que comentan aunque tampoco es algo que sea especialmente apreciable lo que sí que podemos apreciar es que son unos auriculares que tienen una calidad acústica estupenda se escucha muy bien tanto los agudos como los graves y son especialmente cómodos no sólo para poder escuchar música en entornos normales y corrientes sino también para poder hacer deporte y con respecto a eso también comentaros que son resistentes al sudor y a la lluvia así que podemos utilizarlos en ambos momentos tanto si estamos en la calle y nos está lloviendo como si estamos haciendo deporte sin peligro de que se nos estropeen pero ojo que este estándar ip54 sólo se aplica a los auriculares no al estuche de carga el estuche de carga que esté guardadito porque no le gusta mucho que se mojen eso sí sí le gusta cargarse inalámbricamente porque podemos utilizar las dos formas de carga tanto por cable usb tipo c como inalámbrica aunque es un poquito lenta la inalámbrica porque son dos vatios de potencia esto significa que el estuche de carga sin auriculares dentro mediante cable se puede cargar en aproximadamente una hora pero si utilizamos la carga inalámbrica serían 150 minutos así que si los necesitamos con urgencia pues mejor ponerles el cable citó pero cuánta autonomía tienen bueno pues si estamos utilizando la cancelación activa de ruido son cuatro horas y media pero con el estuche de carga la autonomía puede ser de hasta 22 horas 31 horas si desconectamos la cancelación de ruido así que en definitiva nos encontramos con unos auriculares con una excelente calidad acústica con cancelación activa de ruido que cuentan también con la posibilidad de escuchar música en alta resolución con los dos certificados con conexión dual es decir que son súper completos el precio es de 199 con 90 euros que una cosa así bueno redondeando 200 así que tenemos unos auriculares de gama alta no cabe duda no sólo por las características sino también por el precio así que hay que ahorrar un poquito pero digamos que estarían por debajo del precio que nos costarían otros auriculares de alta gama con los que se puede comparar digamos que los airpods pro o los auriculares de sony por lo que yo creo que finalmente tienen una buena relación calidad precio así que hasta aquí estos huawei freebats pro 3 nos vemos en el siguiente videorama y y y y y